Esto se llama La Madre de Limpi Yo todo aquí no voy a vivir en mi estrella Aún me quedan en mis manos primaderas Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te pierdas ¡Espera un poco! Un poquito más Para llevarme mi felicidad ¡Espera un poco! Un poquito más Me morirían en mis manos si te pierdas ¡Espera un poco! Un poquito más Para llevarme mi felicidad ¡Espera un poco! Un poquito más ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! Un poquito más Para llevarme mi felicidad ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! Un poquito más ¡Espera un poco! Para llevarme mi felicidad ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! Un poquito más ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! Un poquito más ¡Suscríbete al canal!